Sí, este vídeo lo hago para, eh, es que tío, te lo juro, eh, Oblivios HD probablemente el mejor youtuber de Roblox o de los mejores, es una leyenda esta en Roblox, ¿verdad? Y, desapareció, de un día para otro, bueno, de un día no, de un año para otro, desapareció, luego me he sacado esta película, de Bacon, como todos sabéis, hoy me he hecho una película de la última vez, que es la película de Roblox, la viejosa, es que tú me dices que esa película es mala, y te juro que te arranco la cabeza, la manjera broma, eh, pero, pues nada, subí el capítulo, ¿te lo he escrito? ¿o hay cuatro? ¿no? Y al final de este capítulo, eh, pues dice, continuarán 2021, y pues ya este 2022 se faltan, eh, unos ocho meses, así para, ya he hecho 2022, ¿no? Eh, quiero que compartan este vídeo, eh, todo lo que puedan, vale, si es que puedan, vale, no, 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 no se obliga a todo, tampoco, si queréis, que no, por si lo veo, Oblivio, es que no lo va a ver, pues ni de coña, o sea, no lo veo Oblivio, si me tiro por la ventana que veo a la derecha ahora mismo, pero bueno, pues eso, y, para ver, bueno, a lo mejor, bueno, voy a decir una cosa muy rando, a lo mejor lo veo por su canal de español, pero bueno, ni eso, ojo, no, si, el youtuber, el mejor youtuber de rolos me va a ver a mí, no, si, lo quisiera yo, eh, bueno, pues eso, si me ve, bueno, pues que no me va a ver, estoy hablando de solo básicamente, pues Oblivio no me va a ver, pues ni, ni Oblivio, ni seguramente, nadie que ha trabajado en Oblivio, español, o algo así, pero bueno, no da igual, eh, espero que alguien sepa lo que le pasó a Oblivio, que seguramente nadie, pero, pues eso, pero que, pues eso,